Empecé a imaginarme los dibujos de los que hablaba... ¡Atención! ¡Shh! De espalda, te van a matar si los miras. ¿Por qué? Solo haz lo que yo hago. Baja la cabeza y mira hacia abajo. ¡Gracias! Baja la cabeza y mira hacia abajo. Me gusta. Es un hermoso lugar. Este palacio aún necesita mucho trabajo. Si comenzamos a prepararlo hoy, harán falta meses para terminarlo. Podríamos comenzar solo por las cosas básicas. Solo quieres casarte cuanto antes, ¿no es cierto? Pero el palacio debe cumplir con nuestros estándares. Usted merece lo mejor, Sultana. Sus hijos nacerán y crecerán en este hermoso palacio. Gracias, Alá. Que dibujen muchas flores en esta pared. Y cuando la nube, verán los jardines de bebé. No mires a las damas, te matarán. ¿Y si dibujamos algo en esta pared? Ibrahim Pasha nos dio esas instrucciones. Ordenó hacer un mural aquí. Contamos con grandes artesanos. Pintarán murales hermosos para ustedes. No te preocupes, Satise. El Pasha trajo a este joven. Él es el pintor. Él pintará las paredes, Sultana. Ya te dije que no te voltees, imbécil. Oye, ¿quién es esa mujer? La dama es la esposa del Sultán Suleyman, Su Majestad. Si llegas a mirar a alguna de esas mujeres, quizás te maten. ¿Y de dónde es ella? Ya olvídala y dime, ¿recuerdas esos dibujos que ibas a hacer para Ibrahim Pasha? Por supuesto. ¡Atención! Con su ayuda, el palacio será un paraíso, Sultana. Debe ser un paraíso porque será tu hogar, Atise. Puedes pedir lo que desees sin miedo. Ahora ya podemos regresar. Dime, ¿cuándo puedes comenzar a dibujar? Ahora mismo, sí. ¿En serio? ¿Está bien? Vamos, muévete. Vamos, vamos, vamos. Bienvenida, mi Sultana. Daye, llama a Zumbul y que venga aquí. Busca al arquitecto a cargo de la restauración del palacio. Quiero que realice algunos cambios. Claro, Sultana, pero... Algo sucedió cuando no estaba. ¿Qué sucedió? Mehmed, el Sultán, cayó en la piscina del jardín privado. ¿Qué? Pero nada sucedió. Lo rescataron, está bien ahora. ¿Dónde está ahora? El Sultán lo llevó a los aposentos de la Sultana Maidebran. ¿La Sultana Maidebran? La Sultana Maidebran es quien salvó su vida. Vayamos con él ahora. Oh, mi querido Mehmed. Dime qué sucedió. Llevé a Mustafa al jardín para que se divirtiera. Luego salió Mehmed, estaban jugando juntos y Laudalizca estaba con ellos. Parece que se distrajo. No lo hubiésemos salvado si no fuese por Mustafa. ¿Dónde está Mustafa? Debe tener miedo. Mustafa ama mucho a su hermano, Hurra. ¿Recuerdas lo que hizo en el incendio? Mustafa está bien. Ahora está con su padre, el Sultán. Estoy realmente agradecida. Gracias, Sultana. Cuánta mala suerte. Un incendio y ahora esto. Mustafa. Mustafa y Mehmed estarán bien y seguros. Gracias a Maidebran. Gracias, Salah. Permítame, mi señor. Mehmed desea dormir. Sultana. Que Allah le otorgue todo lo que desee. No olvidaré esto. No olvidaré. No olvidaré. No olvidaré. No tienes fiebre, está bien, no te preocupes. María. Dejé a mi hijo en tus manos. ¿Cómo pudiste dejarlo solo? Iba a alimentar a María, me iba a regresar pronto. Lo dejé con Gulza para que lo cuide. Dejaste a mi hijo con ellas. Podría haber muerto. Alá lo protegió, Hurrem. Maidebran lo rescató. Ponlo a dormir ahora. Gracias, Alá. Ya está mejor. Oí que le agradeciste a la sultana, Maidebran. Me pone contenta. Estoy segura de que en el pasado la hubieses insultado. Lo que pasó me cambió mucho. Es algo bueno. ¿No debería aprender de eso? Escuché lo que dijiste. ¿Realmente cambiaste? ¿Y no causarás problemas como antes? Exacto. Es lo que me prometí. Lo juro. Me comportaré como una sultana desde ahora. En ese caso, seré honesta contigo. ¿Qué quieres decirme? Zadika. ¿Qué hay con ella? Espero que no esté muerta. ¿Por qué moriría? La asesina de Aizé aún está entre nosotros, viviendo en libertad en el palacio. ¿No temes? No, pero no es eso. Zadika visitó al sultán. ¿Cuándo sucedió esto? Tranquila, no te enfades. Sucedió cuando fuiste a visitar el palacio de la sultana, dice. ¿Quién te lo pidió? ¿El sultán? No. La madre sultana fue quien dio la orden. De acuerdo. Ahora entiendo todo. Es por eso que la sultana me llevó con ella. Quería alejarme. No te enfades. Nada sucedió. Ella estaba con él cuando Mehmed casi se ahoga. ¿Entonces al final el plan falló? Sí, el plan falló. Pero ten cuidado. Si la madre sultana tiene un plan, funcionará. Todos están en mi contra. ¿Por qué me hacen esto? Mantengo mi boca cerrada y los tolero. ¿Qué otra cosa pueden desear de mí? Escúchame, Hurrem. No seas tan impulsiva. Piensa con calma. Ya está hecho. Ibrahim recogerá a Mustafa después de la clase. No debe preocuparse. Gracias, Gulfen. ¿Cómo viviré sin ti? Quisiera que vinieras con nosotros al palacio. Sería un honor, sultana. Pero pertenezco aquí. No puedo partir. No es posible. ¿Y si hablo con la sultana? No hay caso. Soy una miembra del harem. No podemos cambiar las costumbres. Pero no se preocupe. Su palacio queda cerca. Iré a visitarla. Sultana. Señorita Gulfen. ¿Cómo están hoy? Bienvenida, Hurrem. Ven, siéntate a mirar. ¿Sucede algo? Aún falta mucho para la boda. Pero la sultana está triste porque me dejará después de casarse. ¿No irás con ella o sí? No, no es posible. Pero la sultana nunca estará sola. Pidámosle a Daye que encuentre una muchacha educada y decente para ella. Me tranquilicé hace mucho tiempo, Jiré. E incluso si me presionan, no voy a responderles. Bien, muy bien. Aún así, no permitiré que Sadiqa vaya a los aposentos del sultán. Nunca. Entonces, ¿qué harás para intentar detenerla? Encontraré la forma. Debo librarme de ella pronto. No hagas que me arrepienta de contártelo. Solo espera. Hallaré el modo correcto de hacerlo. Yo conozco a la sirvienta indicada para eso. ¿Quién? La muchacha que sirve a la madre sultana. Es educada y decente. Y la sultana está complacida con ella. ¿Su nombre es? Es sadica, creo. Es la que salvó a los niños del incendio. Así es. La sultana habla bien de ella. El mismo Ibrahim Pajala trajo a la nene. ¿En serio? Zumbul me lo dijo. No sé si la sultana podrá dejarla ir. ¿Es correcto preguntárselo? ¿Y por qué no? La sultana quiere que esté feliz y cómoda. La señorita tiene razón. Daye también está complacida con ella. Hablaré con la sultana. Si está ocupada, regresaré luego. Entre, sultana. Mariam se durmió. ¿Puedo cargarla? Es muy hermosa. Será una hermosa niña. Será hermosa y suave, como su tía. Hablé con la madre sultana. Sadica vendrá conmigo. ¿Estuvo de acuerdo? Buenas noticias. Me alegro por usted. ¿Y la sultana a ti se estuvo de acuerdo? Ya coloqué la idea en su cabeza. Esperaré para ver qué sucede. Si accede, ¿la madre sultana lo aceptará? Esta mujer debe irse de aquí. Si no lo acepta, hallaré otro modo. Hurrem, hay muchas concubinas en el palacio. Aunque se marche, habrá otras. Suleyman nunca estará con otra mujer. No lo permitiré. ¿Cuándo se calmará la tormenta en tu interior? Nunca mientras viva. Nurhan, a ti se vino a verme. Sadica se irá a su palacio. Bien. ¿Bien? Te digo que Sadica se marchará. Ahora solo estamos mi amor y yo. Solo los dos. Jurem, quiero contarte algo que te va a enojar. ¿Qué sucede? Maydebran, la sultana... Dicen que está embarazada. ¿Estás segura? Es lo que dijo Bulza. Se lo contó a las muchachas. Mis problemas nunca acaban. Cuando salgo de un problema, me meto en otro. ¿No hay más postre? Jurem, comiste demasiado. ¿Podrías enfermar? No sé por qué, Nurhan. Tengo antojos. Escucha. Ve con Maydebran... ...y averigua qué sucede allí. No puedo dejar a los niños. Además, si está embarazada, no hay nada que hacer. Si da a luz a un niño, será más poderosa. No sé qué haré si eso sucede. Nurhan. Nurhan. Levántate y ve a ver a Maydebran. Quiero saber si la doctora fue a verla. Lo sabremos pronto. ¿Para qué iría, Jurem? No quiero esperar. Ve ahora. Levántate. Rápido. ¿Por qué tardaste tanto, María? ¿Qué sucedió? No, no sé qué decirte. No te enfades. Maydebran... ...no está embarazada. ...desde... No estés triste. Tú vas a darle muchos hijos. Lo importante es ganarte al sultán. Sí, tienes razón. Sultana Maidebran, felicidades. Son grandes noticias. Estoy feliz por usted. Espero que dé a luz al bebé a salvo. Ella no está embarazada. No se lo digas a nadie. ¿Es cierto? No se entristezca. Aún es joven. Va a poder tener hijos. Me asustas, Hurrem. ¿Por qué fuiste a ver a Maidebran? Le gusta recibir cumplidos de otros. Hice lo que ella desea. Oh, por Alá. ¿Comerás todo esto? ¿Por qué? No. Mehmet, come conmigo. ¿Qué puedo hacer? Nunca estoy satisfecha. Y quiero comer aves. Si sigues comiendo así, pronto no quedarán aves en el país. ¿Me recuerdas a cuando estabas embarazada de Mehmet? Pedías comida todo el tiempo. ¿Y si estoy embarazada? Llama a la doctora ahora. ¿Lo creíste tan rápido? Estemos seguras. ¿Por qué no estaría embarazada? Ah, que nuestro Alá nos ayude. ¿Qué? Dímelo. Dímelo. Está embarazada, sultana. ¿Ves? Te dije que lo estaba. Tendré otro hijo para el sultán. Llevaremos a Maidebran cuando vayamos a tu palacio. Debemos elegir los colores correctos para los muebles. Y debemos pedir nuevas sillas para el salón. Su majestad, la sultana. Ven, Hurrem. Hablábamos acerca de los muebles del palacio de la sultana. Puedes unirte a nosotras. Quiero decirle algo. Pero lo haré luego. Porque... ¿Qué ocurre? Son buenas noticias, sultana. Ayer estaba triste porque no tendrá otro nieto. Pero yo la haré feliz el día de hoy. Estoy embarazada. Su majestad quisiera darle la noticia al sultán yo misma. Es decir, si no le importa. No hay problema. Díselo, eso lo hará feliz. Pero no te excedas y digas que solo darás a luz a niños. Causaría la ira de Alá. Rézale, Hurrem. Para tener un niño sano y para estar sana y salva. Le prometo pensar siempre en eso. A ti, sé, escúchame. ¿Te gustaría acompañarme? Se lo diremos juntas. Vamos. Ibrahim Pasha debe estar con él. Podrás verlo. Faltan meses para la boda. Debes estar ansiosa. Sí. No falta mucho. Debemos esperar. Mi respeto a las sultanas. El sultán Suleiman e Ibrahim Pasha están en el jardín privado. ¿Qué tal si vamos allí? Tengo buenas noticias para el sultán. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la buena noticia, sultana? ¿Qué tal si vamos allá? Si vamos allá. ¿Qué tal si vamos allá? ¡Gracias!